Seis con veintiséis de la mañana, regresamos contigo, Luis Manuel Acevedo, nos has dado cuenta desde muy temprano de este accidente en la doctores. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, querido? Adelante. Efectivamente, Lili, sí, hace aproximadamente siete minutos llegaron ya los servicios periciales de ambulancia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ha dado fe del fallecimiento de esta persona, del conductor de este vehículo, Spark, de color rojo, que quedó, pues, literalmente prensado dentro del vehículo una vez que este se introdujo debajo de la caja de este trailer. Lo que vemos en las imágenes en este momento es el rescate del cuerpo que están haciendo los elementos del héroe Cuerpo de Bomberos, quienes han tenido, pues, que romper literalmente con todo su equipo la puerta del lado derecho para poder llegar precisamente hasta donde está el cuerpo, el cual quedó, pues, atrapado entre lo que es el toldo, el marco de la puerta y también, pues, el asiento y, por supuesto, el volante. Nos están diciendo e informando en este momento que este trailer que circulaba por el eje tres sur transporta telas. La persona que ha quedado al interior de este vehículo, lamentablemente, perdió la vida. El conductor del trailer ya fue detenido y trasladado al Ministerio Público en la Alcaldía Cuauhtémoc. Las imágenes lo vemos claramente. En este momento los bomberos están tratando de llegar hasta donde quedó el cuerpo de esta persona que, bueno, pues, obviamente quedó atrapado dentro del vehículo. En este momento vemos ya que lo están extrayendo, lo están sacando, lo van a colocar a bordo de una de las camillas rígidas que traen precisamente la unidad de servicios periciales. Esa es la información, Lili, que tenemos en este momento. Oye, Luis Manuel, bueno, estamos viendo las labores que se están realizando en estos momentos. Tengo una duda, amigo. Comentábamos hace rato, ahí, al día de ayer incluso, había habido una mujer asesinada, una ministerial asesinada, y se habían llevado el carro con el cuerpo de esta mujer muerta a realizar todos los trámites, a hacer todo el protocolo, etcétera. Y en este caso tú nos mencionas que, evidentemente, lo estamos viendo, se está sacando el cuerpo de este joven. ¿Hay algún protocolo establecido que tenga que sacarse el cuerpo de en el lugar que ocurrió el accidente o en donde sucedieron los hechos? ¿O se le dio trato preferencial el día de ayer a la ministerial? O sea, ¿esa discreción de quien toque en ese momento o hay un protocolo para eso? Fíjate que, efectivamente, tú lo mencionas, lo de la mujer, agente del Ministerio Público, fue en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y, obviamente, pues, se le dio toda la prioridad para llevarse los vehículos, iniciar las indagatorias al interior del vehículo, ya estando en la oficina de la Fiscalía de Homicidios en Nezahualcóyotl. Por tratarse de un funcionario público, en este caso de la Fiscalía del Estado de México, bueno, pues, se llevó a cabo ese tipo de protocolos. Aquí, en el hecho en el que nosotros nos encontramos ahorita, por ser un accidente, bueno, pues, tienen primero que llegar y dar fe de lo que aquí ha ocurrido. Y si en este caso, con la labor de los bomberos se permitiese sacar el cuerpo, lo hacen. Entonces, bueno, pues, en esta ocasión, por eso se detuvieron todas las labores para el rescate del cuerpo, porque, pues, primero tenían que venir y dar fe de lo que aquí había ocurrido. Y ya después los bomberos entraron en acción, como lo vimos hace unos minutos. Perfecto, Luis Manuel, muchísimas gracias por esta explicación. También, como lo mencionas, pues, el contexto era diferente. Me llamaba la atención, sí, por ser justamente un funcionario, y en este caso un civil, y, bueno, evidentemente estábamos hablando de cosas como un homicidio. Ni duda era como, en el lugar de los hechos tenía que hacerse de cierta forma. Muchísimas gracias por la explicación. Hemos dado cuenta ya de cómo, en las imágenes, cómo se ha retirado el cuerpo de este vehículo. ¿Qué es lo que sigue, Luis Manuel? Ahorita ya nada más viene la extracción del vehículo por parte de elementos del héroeco cuerpo de bomberos. Van a tener que llegar incluso grúas de la policía capitalina para extraer, sacar el vehículo debajo del tráiler y, posteriormente, trasladarlos, por supuesto, los dos vehículos hacia el Ministerio Público correspondiente. Una labor que se antoja por lo menos, calculamos, ojo de buen cubero, alrededor de una hora. Perfecto, bueno, pues, estaremos dando cuenta de ello. En los alrededores, ¿cómo continúa el tránsito? Muy pesado, muy pesado para quien viene del eje central Lázaro Cárdenas, con dirección hacia la avenida Cuauhtémoc. He hecho el accidente fue en la esquina del eje 3 Sur y doctor José María Bertis. Al momento que lo arrastra, lo trae, literalmente, más de 100 metros, y el tráiler y el vehículo quedan detenidos a la altura de doctor Jiménez. Perfecto, Luis Manuel, muchísimas gracias. Pues, creo que ya llegó por ahí Ramoncito. Ya estarás entregando la estafeta de esta nota, insisto. Pues, desde muy temprano, muy puntualmente diste cuenta de ello. Gracias, querido. Nos vemos mañana. Hasta luego, Lili, muchas gracias. Buenos días. Bye, bye.